Somos espejos Somos reflejos Somos espejos Somos reflejos Somos tú y yo, somos tú y yo, somos Somos tú y yo, somos tú y yo, somos Somos tú y yo, somos tú y yo, somos Somos, 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 somos Tuya vitamina, alegría que te fortifica, así es la vida, sí, así es la vida Somos la suma de acciones, somos la tinta en el papel Somos de aquí ahora el presente, mírame, mírate bien La sonrisa que mira pa' delante, la montaña, la lluvia que cae, el instante que jamás vuelve La caricia que llega a vibrarte, que llega a vibrarte, que llega a vibrarte Mira es delirante, viene a contarte, para acompañarte y así amarte Mira es delirante, viene a contarte, para acompañarte y así amarte Somos espejos, somos reflejos Somos espejos, somos reflejos Somos tú y yo, somos tú y yo, somos Mucha vitamina, alegría que te fortifica, así es la vida, sí, así es la vida No caes en cuenta que la cuenta suma y no resta La vida es buena, sabe más buena Tu existencia reivindica que lo que haga beneficia o afecta a todo un planeta Respira, 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 respira Mírame, mírate bien, el sol que fría ilumina la brisa Mírame, mírate bien, la luna que mira sentir cada día Mira es delirante, viene a contarte, para acompañarte y así amarte Aprendizaje, un instante que viene a contarte, para así amarte, para así amarte, para así amarte Yema Yema